Las reglas son muy sencillas, de igual, concursantes, se les va a dar una cerveza de uno por uno, de igual, de este orden hacia allá, le vas a dar una cerveza, el muchacho la va a agarrar, la va a levantar, la va a empinar para que el público vea que está completamente llena, la va a destapar, se la va a empinar de un solotado, se la va a tomar y se va a ir corriendo, corriendo hacia este lado, la va a estar en mi botella borracha, la va a agarrar y sin despegarla del suelo, 10 vueltas a la botella de esta forma, una vez que dé las 10 vueltas, se va a regresar a aquel lado, el que haga menos tiempo, es el que gana viejo. Yacelina Anguiano y el Virias ponen otro 12, pónselo al primero y pónselo al segundo, así menos. Aguantelo, 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 agua, 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 agua. Que ni chingona que bonito, una. Uno, dos, tres, fondo, 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 fondo. Vengase corriendo, agarrese a la botella, la botella del piso, del piso, del piso, la vuelta y vuelta, la vuelta y vuelta, uno. A la vuelta y vuelta, 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 a Alguien dígale a este güey que dije la última de hace rato, ¡correle! 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 ¡El aplauso! ¡Echete la botella y mandame el que sigue! ¡El que sigue! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fundo! ¡Fundo! ¡Hasta el fondo! hasta el fondo hasta el fondo hasta el fondo ¿qué hay? no, de un solo trago hijo de un solo no, de un solo te hubiera pagado ficha fondo hijo fondo de un solo trago hijo de un solo trago de un solo trago de un solo trago fondo, fondo, fondo véngase fondo, fondo, fondo tómate la tona toda indicta eso, véngase, véngase, aquí está la botella agárrese la botella a la vuelta, 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 uno a la vuelta, 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 dos A la vuelta, 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 a la vuelta ¡Cúrenme! 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 ¡Párenme! ¡El aplauso! Vámonos con el tercero ¡Una, dos, tres! ¡Fondo! 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 ¡Tómale! 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 Si no pienses que estás en el atendimiento. Toma, hijo. Toma. Como dice la gente de Palabras. Uno. 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 El aplauso. El aplauso, mi tercer concursante. Vámonos con el cuento, viejo. Tengo una gran adopción para allá. ¿Qué vamos? Vámonos con el cuento, concursante. ¿Cuántos concursantes? ¿Cuántos concursantes? ¿Cuántos concursantes? Uno. Dos. Tres. Fundo. 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 Este es la gente de Paloma. Fundo. Fundo. Y bueno, les encanta. Les encanta el destino. A veces el desastre, chiquito. Mira nomás. Ah, vale. Oliendo. Ah, vale. Ah. No hay un calzón, hijo. A ver. Véngase. Véngase, Mario. Al mal, acá de su lado. Oliendo. Oliendo. Oliendo, acá de su lado. Ahora, caralobos. Me saca la botella. Acá está la botella. Acá está la botella. Mira nomás. Rápido, rápido, 10 vueltas, rápido, 10 vueltas, tengo una agrupación parada, viejo en el piso, en el piso, en el piso, en el piso, una, en el piso, rápido, 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 dos, en el piso, en el piso, en el piso, rápido, tres, rápido, rápido, más rápido, más rápido, más rápido en el piso, en el piso, en el piso, en el piso, cuatro, en el piso, 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 cinco, rápido, 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 rápido. Rápido dice 6, Rápido, Rápido dice 7, Rápido, 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 Rápido en el piso, el piso 18, en el paso del piso 8, el aplauso córrele, 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 el aplauso, a ver véndase, véndase que estés concursando. Véndase, mis tres concursantes, los que hicieron las cosas como Dios manda, primer lugar, Vigual, ¿cuánto tenemos ahí, qué lado? Un 24, un 24 y un 18 de cerveza, 24 y 18 de cerveza, 24 y 18 de cerveza. El segundo lugar, en el segundo lugar, en el segundo lugar, en el tercer lugar, en el segundo lugar. Hay que decirlo, a ver, muchachos, perfecto. ¿Verdad, muchachos? Bien, créate buen amigo, que fue el escrime. Buen día, tu vientre. No le dieron mis ganas y ya lo dañaron a le amigo. Muchachos, conforme fueron pasando, conforme fueron pasando, no, fórme se le ha quedado, pues aquí el animador paradoxo, ¿verdad? Conforme fueran pasando, aplauso a mi primer concursante. Aplauso, aplauso a mi segundo concursante. Aplauso a mi tercer concursante. Aplauso, aplauso, aplauso. Vamos, vamos. A ver mi buen. Definitivamente, es chumbre ganó. Yo por eso. Anderevo, yo por eso no quería hacer. Yo que le aventaron más cervezas. Ahorita que ganó, que se va a llevar a las botas de cerveza, le aventaron al amigo. A ver, entre los muchachos, los que faltaron, venganse rápido. Los que faltaron, para segundo lugar público. Aplauso para el caballero. Aplauso para el caballero. Aplauso para el caballero. Ya, segundo. Bueno, pues ahí les van... que nos hizo la invitación ante todos ustedes gracias gracias a la gente de la comisión organizadora gracias a este público maravilloso dirigido palomas mi nombre es Nicolás Segura de la voz humilde de la huasteca patocina y venimos a trabajar sin goce sin goce de su mundo al dono después de que ya pasaron mis amigos payasos después de que ya todo el mundo ha hecho su labor yo les quiero decir no un adiós sino hasta pronto voy a pasar hasta sus lugares si les ha gustado mi trabajo el día de hoy háganme el favor de regalarme un peso una moneda o un billete lo que esté al alcance de sus manos si usted el día de hoy no me va a regalar un peso una moneda o un billete regáleme un aplauso que yo me lo voy a llevar en el pleno centro de mi corazón muchísimas gracias ejido paloma gracias Dios me los bendiga gracias 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 por ver el video.